Aprovechando que nos encontramos en este municipio de TEL, en el departamento Atlántida, vamos a conversar con algunas de las personas que viven aquí en la comunidad Garífuna de la Ensenada. Estamos en este instante en los predios de Garífuna's Place. Javier Gutiérrez, quien tiene este negocio donde se le da la bienvenida a muchos turistas, nos habla acerca de cómo ha ido la temporada. Así es, igual la bienvenida a CCH, es un placer tenerles por acá. Pues la temporada ha ido mejorando comparado al año pasado, lo que hablábamos de nuestra cámara. Que el año pasado no trabajamos. Este año ha mejorado bastante. La poca gente que va llegando siempre tomando las medidas de bioseguridad. Para que la gente tenga la seguridad de estar acá, pues va a dar redundancia. Y me alegra de eso porque todos los días tenemos gente. La Semana Santa, hubo lluvia, que a pesar de eso hubo gente por acá. Hubo mucha publicidad en contra de que la gente saliera porque hay que quedarse en casa. Que eso es lo que también todos quisiéramos. Pero nosotros como empresa turística queremos que la gente también venga y que disfrute de esto. Y que pueda disfrutar de lo que nosotros servimos acá. Es un restaurante totalmente típico, como lo ven ustedes. Es bien visitado, gracias a Dios. Creo que es la tercera vez que viene a SSH para acá. Y eso se agradece mucho. Es un lugar con unas vistas preciosas. Usted tiene esta especie de cabaña, de palapa, ¿verdad? Perdón, es una palapa. Que con un segundo nivel la gente sube allá, se puede localizar en una de las mesas y la brisa es deliciosa. Aparte de la comida. Así es, claro, eso es un lugar más atractivo. Aparte de tener un lugar limpio, atractivo, que la comida también sea deliciosa, ¿no? Que la gente pueda palpar el sabor. Ustedes ven, tenemos gente que nos visitan, que están disfrutando de nuestros bocadillos y los platos típicos que nosotros servimos acá. Javier, es un gusto poder saludarlo. Vamos a conversar con la gente que se encuentra aquí disfrutando. Perfectamente, gracias. Bueno, aquí les interrumpimos. Estamos en vivo para HCH Madre. Es un placer saludarla, disfrutando de este ambiente delicioso. Igual a mí estamos felices de vernos entrevistados porque yo los miro todos los días en HCH. HCH, mire, se ha venido hasta acá disfrutando en tela. Hoy es viernes. ¿Ustedes se vinieron a pasar el fin de semana? Sí, venimos a... Mis hijos me trajeron porque me estoy de cumpleaños. De veras, felicidades. Que Dios me la bendiga y le dé mucha vida más. Bueno, gracias. ¿Cuánto va a cumplir? 73. Qué bueno, bien vivido, ¿verdad? Bien vivido. ¿Qué tal le ha parecido el pescadito? Está sabroso. Delicioso. Delicioso. ¿Y ya se metió al mar? Y ya bañamos. Qué bueno, ¿es su nombre? María Cristina González. Doña María, que Dios me la bendiga. Gracias. Bueno, y aquí los familiares han decidido traer a su madre para celebrar de manera anticipada. Así es. ¿Qué les ha parecido el ambiente? Hoy, delicioso porque hay poca gente. Delicioso, hay poca gente y ya estamos con menos riesgo de estar con más personas por lo de Láfano. Permiso, mucho gusto por acá. Ellos siguen disfrutando. Vean en familia que es lo bonito. Y como lo mencionaban, son pocas personas las que se encuentran por acá. Madre, disfrutando, ¿verdad? La vemos con ese pescadito. De verdad, riquísimo. Riquísimo. Qué bueno, se vino con toda la familia. Claro que sí, con mi mamá, mi papá, mis hermanos. ¿Celebrando la vida? Celebrando, que Dios nos da un día más de vida. ¿Delicioso el pescado ahí? Delicioso. ¿Cuántos años tiene? 78 yo. ¿Y qué le ha parecido aquí el espacio? Yo sí. ¿Y verdad? Estoy sufriendo porque no estoy viendo el checeque. Bueno, hay que buscar la conexión en YouTube. O en Facebook. ¿Verdad? Bueno, ahí está. Vean, vacaciones. Pero, por supuesto, ellos disfrutando. Vamos a irnos moviendo. Qué bonito que en familia se puedan venir para estos lados de acá. Sobre todo disfrutar y aprovechar que, como lo hablamos, esta ya es una temporada donde no todos pueden venir, pero ellos han tenido la posibilidad de poderse desplazar. Hay mucha gente que esperó justamente que se viniera estas semanas posteriores a la Semana Santa para poder venir acá y han aprovechado. Rapidito, nos desplazamos para que vean ustedes. Dios mío, está caliente esta arena. Creo que voy a correr. Ay, ay, Dios. Bueno, ya. Me vine para acá porque definitivamente está caliente esta arena. Y, pues, podemos observar algunas lanchas en el fondo. Muy importante que lo sepan. Hay mucha gente que ha andado por allá en la banana y otras que han andado en la lancha. Y, así sucesivamente, personas que están bastante dispersas, lo cual es bueno para las medidas de bioseguridad. Y nosotros aprovechando para mostrarles a ustedes, Garifunas Place, una de las atracciones de esta comunidad, Garifunas, en La Ensenada. Con las imágenes de Eduardo, el Toro Mejíbar. Retornamos con ustedes. ¡Llevo!